Yo te volví a amar, porque no solo me tienes desesperado Un ratito yo te volví a amar, porque no solo me tienes desesperado Pero nuevamente volverán a contestar, que estaba con su sitio y todavía no habéis llegado Pero nuevamente volverán a contestar, que estaba con su sitio y todavía no habéis llegado Marilón, por ti me desespero, Marilón, por tu cara tan linda Marilón, por quererte lo que quiero, Marilón, por tu te adoro mi vida Marilón, por ti me desespero, Marilón, por tu cara tan linda Marilón, por quererte lo que quiero, Marilón, por tu te adoro mi vida Y este es el rico colombo mexicano, que les presenta la internacional de luz de marcos por mes Marilón, por tu te adoro mi vida 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 Marilón, por tu te adoro mi vida